hola bienvenidos hoy les traigo una nueva receta este es un jugo para combatir la osteoporosis un jugo verde muy delicioso me mandaron a pedir que se podía hacer un jugo para la osteoporosis así que cumplí y aquí les traigo esta receta me encantó mucho este jugo para esta receta voy a usar espinaca hay dos tipos de espinaca hay una grande y una pequeña así que podemos ver también voy a usar brócoli el brócoli tiene mucho calcio tiene muchas vitaminas c y vitaminas también y vamos a usar un vegetal que se llama kale es un tipo de lechuga es muy bueno y también voy a usar leche de almendras si nunca han usado leche de almendras se los recomiendo el kale es brócoli y vamos a comenzar como siempre usando espinaca pero siempre lavándolas profundamente muy bien porque es muy bueno siempre lavarlas profundamente porque siempre traen arena suciedades así que entre más tiempo lo limpia mejor la espinaca es muy buena porque igual que el brócoli y el kale también luchan y previene enfermedades cancerosas así que también el consumo muy a menudo de la espinaca ayuda a eliminar apariciones de tumores cancerosos como cánceres de los pulmones también vale la pena decir que la espinaca tiene mucha fibra también tiene vitamina k potasio calcio como les dije y ayuda a que nuestra sangre circule mejor y también ayuda a bajar el colesterol así que es muy bueno siempre consumir a espinacas así que hay personas que que se prefieren tomar pastillas y en vez de usar cosas naturales así que les recomiendo mejor que consumamos vegetales el brócoli también lo tengo que lavar posee cantidades de vitamina c en fósforo potasio hierro y también calcio el brócoli es considerado uno de los vegetales bueno en la lucha contra el cáncer también tiene ahí tiene vitamina a y también ayuda a la función antioxidante de los cuales lucha y previene enfermedades de cancerosa este el que el brócoli es buenísimo siempre se lo recomendaba a muchas personas en sopa en jugo aquí la ventaja aquí de usarlo en este jugo es que no tenemos que cocinar nada así que estamos aprovechando 100% todos los beneficios de estos tres vegetales estos tres vegetales tienen calcio este jugo no sólo es para las personas que tienen osteoporosis o es esa enfermedad este circula en las familias sino que también te va a ayudar a limpiarle su organismo porque tiene mucha fibra ahí pueden ver el que el cal es buenísimo parece lechuga pero si este es alta también en betacarotones tiene vitamina k c y muy rica en calcio repara los tejidos de la adn y ayuda a bloquear células que quieren formarse para cánceres y todo esto lo voy a licuar porque voy a licuarlo porque queremos aprovechar todo no voy a usar una máquina de extractor de jugo sino lo que quiero aquí es aprovechar toda la fibra para que no se pierda nada así que también todos estos vegetales es lo mejor y vamos a licuar todo mientras lo pongo ahí les voy a explicar que hace poco leí un artículo aquí en un periódico de san francisco donde dice que las personas que sufren de osteoporosis están tomando vitaminas o muchas pastillas pero esa pastilla lo que están haciendo es que le están dando muchas piedras los riñones y a veces no funciona bien así que la recomendación ahí es que consumamos estos tres vegetales la leche de almendra es buenísima y este jugo me encantó mucho mucho pueden ver que no estoy usando agua no estoy usando leche de vaca sino leche natural y si no tienen leche de almendra pues van a tener que buscar el vídeo ahí que yo voy a hacer de cómo hacer leche de almendras ahí podemos licuar muy bien si tienen una máquina más rápida que un procesador de comida por favor utilicenle utilicenlo porque le va a licuar ahí todo todo no se va a perder ni una pulgada nada de aquí de los vegetales que estamos usando la espinaca es buenísima todos estos vegetales son antioxidantes tienen vitamina k tienen vitamina a vitamina c y todas esas vitaminas nos van a ayudar a protegernos de enfermedades y también darnos calcio así que las personas que están joven especialmente las mujeres también es bueno que tomen este jugo porque porque no hay que esperar hasta que lleguemos a una edad avanzada y tengamos la osteoporosis y comenzamos a tomarlo así que la enfermedad de la osteoporosis es una enfermedad de los huesos donde los huesos se deterioran y a veces ocurren muchas fracturas así con caídas o a veces las personas los huesos se les van deteriorando que así hasta no pueden ni caminar es algo muy feo y usualmente ocurre después de la menopausia pero también a veces no sólo sí sino también que antes de eso usualmente afecta a muchas mujeres pero también han visto muchos casos donde los hombres sufren de falta de calcio en los huesos el riesgo de la osteoporosis que se puede reducir con el cambio de hábitos como hacer ejercicio tener una dieta buena y evitar caídas verdad y también el consumo diario de calcio es muy bueno en leche en queso hay muchas frutas que perdón vegetales que tienen calcio solamente tenemos que averiguar cuáles son y por eso yo decidí hacer este jugo aquí está muy lleno de calcio pueden tomarlo pueden ver qué rico se mira y no esperemos hasta que lleguemos una edad verdad avanzada para comenzar a tomar estos jugos siempre los invito a que tomen estos jugos antes de que envejecemos y nos pongamos viejito cuando estemos licuando aquí en una licuadora hay que estar tocando muchos botones porque hay que estructurar todo muy bien ahora cuando se tomen este jugo se lo toman dos vasos uno en el día y uno en la noche y se lo van a tomar por tres o cuatro días hasta que se le acaba solamente tómelo una vez al mes no hay necesidad de tomarlo por todo el mes porque este jugo es suficiente calcio y muchas vitaminas tiene es un jugo muy poderoso así que se los recomiendo mucho que lo tomen por favor les va a encantar no se van a dar cuenta de este jugo también tiene mucho hierro muchas vitaminas c vitamina a y es bueno así que como les dije a las personas que a veces en la familia muchas mujeres tienen tendencia a tener esta enfermedad de la osteoporosis simplemente tomen este jugo tómelo por unas cuatro o cinco días hasta que se le acaba si lo vuelve si se le acaba vuelvan a hacer otro y le pueden agregar leche también leche regular pero yo les sugiero que por favor le pongan leche de almendras porque tiene más calcio que la leche de vaca y a veces no tienen ningún producto de animal así que es algo muy bueno y ya pronto les subo el vídeo ahí como hacer leche de almendras muy fácil de hacer el consumo de muchos vegetales diariamente les va a limpiar su cuerpo porque las fibras y estos tres vegetales tienen mucha fibra ahí pueden ver qué rico lo goce lo disfrute mucho me encantó lo único que les voy a decir es que cuando lo estén tomando el jugo van a ver que van a estar como más masticando ahí eso es bueno porque la fibra no hay que perder nada de fibra aquí así que ahí pueden ver me lo tomé y me encantó mucho y algunas personas que tienen dicen que he recibido algunos comentarios verdad de personas diciéndome que que no pueden consumir la espinaca por ya les voy a decir porque porque dicen que que la espinaca tiene un ácido un ácido oxálico que posee y que afecta a personas que tienen artritis ácido úrico y los problemas con los cálculos renales ese fue un estudio que alguien hizo pero no fue probado científicamente así que es está bueno a seguir consumiendo espinaca porque es un vegetal muy bueno aquí cuando la gente dice espinaca o si todo el mundo dice bueno pueden ver que yo me lo llevo al trabajo también porque es me encantó mucho el sabor de la leche de almendra le da un sabor espectacular este jugo así que este jugo no sólo es para la persona que sufren de osteoporosis sino para la persona también que quieren limpiar su estómago porque le va a desintoxicar por las fibras que tiene tiene muchas vitaminas c a todas estas vitaminas y la vitamina a y la que los va a ayudar a evitar tener enfermedades cancerosas siempre es bueno comer frutas y vegetales siempre lo han recomendado a los doctores porque porque entre más consumamos frutas y vegetales vamos a tener un organismo bueno vamos a tener nuestro cuerpo protegido de frutas y vegetales y no digo yo que es bueno siempre prevenir enfermedades consumiendo cosas naturales ahí pueden ver qué rico quedó el jugo muchas algunas personas tienen dudas y me dice porque como sabes tú que esto no te va a dar esto bueno nada está escrito en piedra verdad pero sí que no hay nada malo consumir cosas naturales que te va a hacer sentir súper bien y yo he notado que al tomar estos jugos mi colesterol ha bajado no tengo problemas nada diabetes cada año me hago exámenes y salgo bien para la edad que yo tengo le doy gracias a estos jugos que he hecho y he consumido y aquí les puedo decir que yo soy prueba y he leído muchos libros de personas que sean que han curado y han evitado enfermedades consumiendo cosas naturales no artificiales de la naturaleza que están aquí y consumir mucha agua comer frutas vegetales hacer ejercicio y todo en moderación y vamos a tener una salud muy buena no hay nada malo con tener salud buena verdad así que es cierto lo vamos a morir pero quien quiere morirse joven no sé no conozco a nadie así que por favor sigan consumiendo estos jugos son fáciles de hacer no necesitamos tener un extractor caro y algunos jugos si necesitamos a usar extractores pero en este no así que gracias y tengan una salud muy buena adiós